Gracias a la exposición mediática que tienen diputados y senadores, aprovechan su lugar en el poder legislativo para evidenciar situaciones que no les convienen electoralmente a ellos y sus partidos. Lejos de enfocarse totalmente a sus tareas legislativas, diputados y senadores han entrado al ring de la batalla electoral para intentar ganar votos para los candidatos de sus partidos y denostar a sus oponentes. En algunos casos, incluso, han utilizado su poder como legisladores federales para presentar denuncias o pedir a las autoridades federales o estatales que revisen la actuación de gobiernos y acciones con meros fines electorales. Una prueba será la discusión que este miércoles ocurrirá en la comisión permanente, hasta donde llegará el caso de las supuestas mansiones con las que cuenta Javier Candara, candidato del PAN a la gobernatura de Sonora. Esta propuesta de discusión será llevada a la tribunal por el PRI y el Partido Verde. Fernando Herrera, coordinador de la bancada del PAN, presentó a mediados de abril una denuncia ante la Procuraduría General de la República, contra quien resulta responsable por la presunta utilización de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol en Tamaulipas. La denuncia hecha contra la Cedesol, que se encuentra bajo la batuta de Rosario Robles, ocurrió luego de que se detectara que vehículos rotulados de la Secretaría repartían alimentos del programa Sin Hambre a locales comerciales y restaurantes. Este tema llegó hasta el Pleno de la Cámara de Diputados. La última semana de abril, última también del periodo ordinario de sesiones, diputados del PAN y el PRD se unieron con pancartas con la leyenda Cedesol, Mapaches del PRI. Incluso en una de las últimas sesiones en San Lázaro, el PRD pidió la renuncia de Rosario Robles Berlanga a la Cedesol por permitir el uso electoral de recursos. Jorge Luis Preciado, senador con licencia y hoy candidato a la gobernatura de Colima, ha acudido al Senado a buscar el cobijo con sus compañeros legisladores del PAN. Quien también acudió al Senado para buscar el arropo de su bancada es Francisco Domínguez, senador con licencia del PAN y candidato a la gobernatura de Querétaro. Esto, luego de que el PRI acusara que en su declaración patrimonial, Domínguez había omitido declarar un rancho de su propiedad. En San Lázaro, el debate de los diputados también se ha enfocado a la discusión por otros temas electorales, que van desde la propaganda hasta los spots de los partidos políticos. Ocurrió así cuando, a principios de abril, la PRDista Julissa Mejía acusó al Verde de haber mandado una tarjeta personalizada de descuentos a su domicilio, a pesar de que ella pertenece al PRD. La bancada del PRD, por ejemplo, ha llamado a que el INE sea imparcial. Otros grupos parlamentarios, como el PAN, se han pronunciado por que el árbitro electoral sea consecuente y aplique la ley sin tolerancias en casos, por ejemplo, como las constantes violaciones a la legislación electoral del Partido Verde Ecologista de México.